Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este su canal. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Corina Seren y en este canal tenemos videos los miércoles, los viernes y los domingos. Así que si aún no se han suscrito, yo los invito a que se suscriban. Y bueno, el día de hoy, como ven en el título del video, voy a estar haciendo un reto de maquillaje. La verdad es que estoy muy emocionada por este reto porque yo sé que va a ser muy, muy divertido. Así que si ustedes quieren ver cómo yo me maquillo en tres minutos, solamente quédense viendo. Ok, estoy muy, muy nerviosa. Tengo todos mis productos que supuestamente voy a estar utilizando el día de hoy, aunque no creo que los vaya a utilizar todos. Pero la verdad es que tres minutos, wow, tres minutos es bien poquito tiempo para hacer el maquillaje. Pero bueno, yo tenía que decidir entre tres y cinco minutos, pero quise ir más allá y decidí hacer tres minutos. Así que tres minutos es una locura. Pero bueno, lo vamos a intentar a ver qué pasa. Yo voy a contar el tiempo aquí en mi celular, pero bueno, ustedes van a ver también que transcurre tres minutos desde el momento en que yo diga ya. Ok, así que bueno, voy a comenzar a la una, a las dos y a las tres. Ok, voy a comenzar con mi base y voy a estar utilizando esta base de Style Style, aunque yo creo que no debería estar explicando, solo debería estar aplicándome la base. Y bueno, estoy... Oh my God, ya pasaron 15 segundos. Perdón, pero tengo que hacerlo demasiado, demasiado rápido. Esto probablemente no es lo correcto, pero bueno, no importa. Tengo que apurarme. Tres minutos. Oh! Oh, tu 28! ¡Qué locura! ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, 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 yo creo que va muy bien, vamos bien con mi base. Quiero ver que todo ha quedado bien difuminado. Aquí mi boca. Ok, vamos a hacer la ceja rapidito. Solamente voy a llenar mis huecos, así, horribles. Voy a alargar un poquito mi ceja. Quiero ver. ¡Uf! ¡Qué horrible! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? No lo veo. ¡Ah! ¡Medio minuto! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan rápido? ¡Por Dios! Voy a poner entonces este color. Aquí. Este color rosadito. Oh my God. Supongo que así lo hacen. Las chicas que están en la carrera en la mañana, ¿no? ¿Cuánto tiene? Esto es raro. ¡Muy antiguo! ¡No te caigas! Esto podría ser trágico. Trágico, muy trágico. Estoy poniendo este color rosadito aquí para quedar un poquito de profundidad. ¡Qué nervios! Mi ceja quedó horrible, lo vieron. Solamente llené los huequitos, la voy a peinar. Voy a poner el brillo, por si acaso, termina antes de tiempo. No me quede tan horrible. ¿Qué onda con este brillo? Ay, tiene color. Creo que tres minutos fue raseado. No me quede tan bien. Voy a poner un polvo. No, mejor voy a poner... Mejor voy a poner un rubor. Para crear un poquito de... Aquí. ¿Cuánto tiempo? ¡Doce! Voy con máscara. ¡Ya no más! ¡Ya estuvo! Ok, eso fue todo lo que pude hacer. La verdad es que con aplicarme la base y haberme aplicado esto de acá y el rosadito, creo que no se ve tan mal. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente la ceja no me la pude hacer porque yo para mi ceja necesito mucho más tiempo que eso. O sea, nada que ver. Mi ceja está horrible. Pero bueno, tres minutos fueron esos y bueno, apliqué rubor. Apliqué este rubor que iba a poner, pero este lo apliqué en mis ojitos en vez de aplicarlo como rubor. Y apliqué este de L'Oreal aquí en mis pómulos que si se dan cuenta no está para nada difuminado. Y bueno, la base, creo que la base me tardé demasiado tiempo. Creo que estaba demasiado nerviosa con la base. De ahí solamente apliqué un poquito de máscara de pestañas que no se nota en lo absoluto. Y saben que había sacado delineador, había sacado iluminador. Yo pensaba que iba a poder hacer todo esto, pero lamentablemente no. Así que fueron tres minutos. Entonces, háganlo ustedes. Déjenme saber qué opinan. ¿Qué tanto pueden hacer? ¿Qué tanto pueden lograr en tres minutos? La verdad es que, si se dan cuenta, no mucho. Pero este sería un maquillaje que quizá yo llevaría un fin de semana súper ligerito. Solamente arreglaría un poco más mi ceja. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de ahora, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado mucho este reto. Por favor, déjenme saber si quieren que haga algún otro reto de maquillaje que no sea así muy alocado. Pero bueno, déjenme saber qué les ha parecido este reto. Si quieren que hagamos el reto de los cinco minutos, yo creo que cinco minutos me daría un poquito más de tiempo para hacer algo un poquito más razonable. Pero bueno, yo creo que este maquillaje no se ve tan mal después de todo, ¿ok? Les mando un beso enorme y yo los veo en el próximo video. Bye.